¡Suscríbete al canal! ¡Señor! ¡Señora! ¿Que estamos en otro país? ¡Pues no, chiquillos! ¡Estamos en Santiago de Chile! ¡Con una niebla realmente sorprendente! ¿Usted cree que se le empañaron los lentes? ¿Usted cree que se le empañaron los ojos? ¿Que sus párpados están más caídos y por eso está viendo de esa manera? ¡No, señora! ¡No, señor! ¡No es así! Esto es real. ¡The real! Estamos en el verdadero reality, que es la vida. Y lo que queremos decir a todos ustedes es que salgan bien abrigaditos porque hace harto frío. Y fíjate que esta cosa está bastante espesa. Cuando uno venía manejando en dirección al canal, tiritando con estertores, ahí muertos de frío, ¿cierto? Nos dimos cuenta que había que manejar con mucho, mucho más cuidado. A tal punto que yo dije voy a partir el programa bien abrigadita porque hace frío. Yo quiero demostrar a ustedes que tenemos que salir abrigaditos de la casa. Y qué mejor ejemplo que decir, pero ¿cómo entro del estudio? Está con parca. Claro, para que usted se dé cuenta que nosotros somos el único matinal de la televisión chilena que no le engrupimos. No le engrupimos, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, nosotros estamos todos acá con parca para que usted sepa que tiene que salir abrigado. Abrigado, señora, le voy a dar un dato. Usted que salió con su pelo liso en la mañana va a terminar como mafalda. Así que no pierda tiempo alisándose el pelo, señora, porque como está la temperatura, como está esta niebla, la cosa, la cosa se las trae. Pero nosotros vamos a entretener su mañana. Haremos que este día miércoles, ya mediados de semana, miércoles 14 de junio, sea un día especial. Un día sabroso para ti y para toda tu familia. Y de esa manera, ¿cómo lo vamos a hacer? Teniendo buenos invitados, con los cuales lo vamos a sorprender durante esta mañana. Vienen nuestros amigos del Duocuse, viene también nuestro querido Christopher que nos hace hacer ejercicios. Y bueno, con eso nosotros vamos a tener una mañana muy entretenida. Y por supuesto, lo que usted espera cada mañana son las noticias, ¿cierto? Las efemérides, aprender todos juntos, disfrutar en familia, porque usted junto a nosotros somos familia. Así que inmediatamente les decimos a todos ustedes que juntos se pasa mejor. ¡Gracias! 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 Como ya están todos los televisores prendidos, inmediatamente sentimos ese calor. Ese calor que solamente lo entrega el cariño que usted nos da. Así que ya ahora me puedo sacar la parca, chiquillo, porque ya les demostré que tiene que salir abrigado, abrigada de su casa. ¿Qué, mi chiquilla? Hasta que tienes parca. Y que tengo parca, yo no ando así por la vida, no ando así por la vida, no ando con el peludo por todos lados, no señora. Pero la mañana hacía frío, así que la voy a dejar acá para indicar inmediatamente a usted, querida amiga, querido amigo. ¿Quién anda por ahí? Felipe, a ver, hace un acercamiento a la... ¿Qué vas a hacer? ¡Ojo! Cuidado con lo que... ¿Qué vas a hacer, Agustín? ¿Qué pasa con los ojitos, Angelina? ¿Qué? ¿Cuándo es la noche? Ah, mira, me pede. Con la ojica. Ahí, mira, eso. No, no se nota, me eché harto corrector de ojeras. Mira, que no se nota nada. No, anduve trabajando, porque usted sabe que hay que ganarse los porotos. Porque a mí me gustan los porotos con riendas, como buena chilena. Y tengo que trabajar hasta tarde en la noche, sí pues. Pero todo bien, le mando saludos a todos los amigos que ayer estuvieron disfrutando de una tremenda función que se llama Los 40. Y bueno, por eso son las ojerillas que están por ahí. Pero no te cambies de tema, Agustín, porque vamos a indicar inmediatamente a todos los amigos en sus casas que usted tiene que cumplir con algo muy importante. Y eso es ser parte del programa a través de nuestro fanpage. Usted indique me gusta y además, como ayer les explicaba mi querida amiga Miriam, usted lo que tiene que hacer es seguirnos. Porque si solamente pone me gusta, no se va a estar enterando constantemente de lo que nosotros subimos a nuestra plataforma. Por lo tanto, indique me gusta, pero además, síganos. Eso tiene que ser, seguinos. Mira ahí de fondo, estamos escuchando esa música más moderna. ¿Quién es este cantante? ¿Quién es el Carlitos? Ah, el Pitbull. Ya, el Pitbull. Acá, para todos los que están escuchándonos, aprendí un poquitito más de música, ¿ves? Estamos escuchando la música del Pitbull y con eso le recordamos ingresar a nuestro fanpage. Además, escríbanos, no se pongan flojitos, ejercite sus dedos. Mire, hagamos unos ejercicios matinales, matinales, con todos sus deditos, para que esté más fácil para poder escribir. Y ahí te pone a escribir, nos manda un correo electrónico, fácilmente, contacto, arroba, canalisb.cl. Además, si tú quieres, puedes llamarnos por teléfono al 22-858-2204. Súper fácil el teléfono, 22-858-2204. Muy bien, eso no es todo, porque tú puedes ingresar también a nuestra plataforma, que es www.canalisb.cl, www.canalisb.cl. ¿Y sabes qué vas a hacer ahí? ¿Sabes? Sí, pues, ingresar a nuestro streaming y así nos puedes ver en todo el mundo. No te estoy engañando, es la pura y santa verdad. Por lo tanto, hágalo y comparte esa información con todos y cada uno de sus amigos, para que esta familia crezca, crezca y crezca, ¿cierto? Para que crezca y crezca nuestra familia. Así que ahora nos vamos a ir a saludar. A los amigos que se encuentran, miren, ahí me pongo con la... Yo no necesito hacerme así, miren, como que inmediatamente me aparece... ¿Sí? ¿Cómo soy yo? Yo me debía haber llamado Aura. Esclava Aura. Sí, yo no soy la esclava Isaura, yo soy la esclava Aura. Amigos, en esta oportunidad vamos a saludar a Eliseo. Eliseo, tú que estás de santo en este día, es tu enomástico, te queremos saludar como corresponde. Feliz santo, Eliseo. Llevamos hasta tu televisor esta serenata, esta serenata de amor y cariño que te entrega el canal ISV. Eliseo Sarazar, ¿cierto? Eliseo Sarazar. ¿Qué otro liceo tenemos? Eliseo... El liceo Manuel de Salas, no, eso es otro, de otra cosa, no. De ese otro liceo. ¿Qué otro liceo tenemos? Nada más. Pero a usted, mi chiquillo, que está ahí, en casa, felicidades. Oye, Miriam, Felipito, Agustín, les quiero contar que el otro día me topé con una señora por ahí que me dijo, oye, es muy rebueno que ustedes recuerden lo de los santos. Y yo le digo, sí, pues, porque nosotros queremos recobrar antiguas tradiciones. Me dijo, es que a mí me llegaron mis hijos con una trencita. Así es que, si es que podemos contribuir con eso, que con la trencita, ¿te acuerdas? No, estaría feo, a mí no me gustaría verlo con trencita, aunque he visto harto que ahora no. Sí, claro. Y no, no voy a decir lo que iba a decir, porque eso no sirve. Chiquillo, así que ya sabes, salude a toda su familia que lleve ese nombre, el liceo, y también a los que están de cumpleaños, feliz cumpleaños. A mi hija le faltan dos días para cumplir 12 años. Miriam, imagínate. ¿La mayor? ¿La mayor? La mayor. Imagínate qué cosa, cómo pasa el tiempo. Vamos a observar nuevamente las calles para ver cómo anda la temperatura. Mi querido Agustín, saca una de tus hermosas y maravillosas cámaras para observar. Así partimos la mañana. ¿Se dan cuenta? Yo no por nada estaba con Parca. Ahí nos podemos percatar que las personas... Mira esa señora que va ahí, salió con su pelo liso y ahora es una mafalda. ¿Por qué no nos escuchó al inicio del programa? Muchos van con gorrito, ¿cierto? Algunos se transformaron en afro porque se encresparon con esta bruma, será la palabra correcta, ¿cierto? ¿Qué hace que todo esté más húmedo? No, niebla, niebla, pero esa cosa como húmeda que está en el ambiente, ¿te has dado cuenta? Que hace que inmediatamente uno tenga esa sensación, esa humedad, exactamente. Sí, muy bien. Esa cosa húmeda es humedado. ¡Mira, hemos llegado! Tendríamos que hacer como el profesor Salomón, ¿cierto? ¿Cómo era la rutina del profesor Salomón? Aprovecho de mandarle un grande abrazo a mi amigo Pablo Zamora y el profesor Salomón. Vamos ahí también a descubrir que la temperatura de este momento, ¿te acuerdas lo que dicen los expertos? 6 grados, niebla densa. Y cuando decimos niebla densa, podríamos decir que es densa. ¿Cierto? Para que usted no se despite, señora, señor. Para esta tarde de día miércoles, 14 de junio, una máxima probable de 16 grados parcialmente soleado. Y para esta noche, claro, o parcialmente nublado, con 4 graditos tendremos por ahí. Y para mañana, 17 grados, incremento de la nubosidad. Pero este incremento de la nubosidad seguramente va a ser bastante preocupante porque va a haber más niebla que hoy. Porque fíjate, mi querida Miriam, ayer cuando yo venía de regreso de mi trabajo. ¡Miriam, apenas te veo! ¡Oh! Es que es la niebla. Tienes que limpiarte los ojos. ¿Cómo estás? Mal. Pésimo. ¿Qué te pasa? Porque me duelen la nariz, me duelen los ojos, me duelen las orejas, me duelen los huesitos de viejecita, me duelen las rodillas. ¿Y por qué eso? Por la humedad, pues. Ah, ¿eso de verdad quieres? Sí. Pero no, por mí. Todas esas cosas de viejecita a uno le duelen con esta humedad que hay. Es que eso, ¿sabes por qué? Porque bajaste de peso. No, porque tengo reumatismo. Yo desde chica sufro de reumatismo. Y con eso, y con esta humedad, me duelen todo, me duelen los dientes, me duelen todo, todo, hasta los aros me dolían hoy día. No, te puedo creer, entonces pásalo para acá porque se ven bien bonitos esos aros. Yo te voy a hacer un favor para que no te duelen nada. Para que por lo menos algo no me duela. Mira, podríamos hacer en pantalla, ¿me haces otro hoyo? Yo me hago un hoyo en pantalla. No es que me critiquen todos. A ver, me insinan este, a ver, juguemos. Duele mucho. Juguemos. Todos preocupados que realmente lo hagan. ¿Con ruleta rusa o así con pistola te hago? Oye, Miriam, te cuento. ¿Cómo estuvo el arribo, Miriam? ¿Ah? El arribo a la... Oh, heavy. Era uno... ¿Unos tacos? Unos tacos, pero que en algunos tramos no se andaba nada. Yo en cero, absolutamente ahí, parada, miraba, aprovechaba de mirar las noticias. Oye, había un videíto que no lo pude encontrar de nuevo, que penca. Un perrito entró a robar un supermercado y se robó una bolsa de comida para perros, obviamente. No te lo puedo creer. Y salió con su bolsito. Era muy genial. Bueno, y otra cosa que supe, perdona, en las noticias, eso lo supe, súper temprano en realidad. Hubo un terremoto en México y Guatemala. Hoy día en la mañana, a las 5 de la mañana, aproximadamente, hora chilena, yo me comuniqué con mis amiguitos de México. Y me dicen que no, que estaban todos bien. Fue un fuerte temblor, fuerte terremoto en realidad, que sacude la frontera entre Guatemala y México. Cáchense que estoy mirando sin mis teléfonos, ¿no? Sin los anteojos. Hubo un fuerte, fuerte temblor entre Guatemala y lo otro es un incendio feroz que hay de un edificio completo, ¿no? ¿En Londres? Sí. ¿27 pisos? Horrible. Había como 220 personas solamente fueron, ¿cómo se llama?, liberadas, rescatadas. Del resto, de si hay más personas adentro, no se sabe. No se sabe. Todavía no tenemos ninguna noticia. También hubo un tiroteo en Virginia, donde un montón de congresistas estaban juntos. Se supone que hay uno por lo menos que está herido, el resto todavía no se sabe. Bueno, puras cosas malas y ayer, ¿cómo no se partió? Bueno, ahí el pitbull se las mandó también de repente, pues, en un... Así es el pitbull. Ayer yo escuchaba a personas futboleras y me decían, lo defendían, ¿eh? Seguro, seguro. Pero es que así es el pitbull. Bueno, a partir de eso, hay algunos futboleros que son intransigentes con sus defensas a los futbolistas, así que ahí yo siempre doy un paso al costado. Porque más vale no pelear con quien no permite argumentos. ¿No es cierto? Adivina, ¿qué estoy tomando? Estás tomando agüita de manzanilla. No, estoy tomando agüita con olor a cedrón. ¿Por qué? Porque mi bolsa es como súper antigua. Entonces la puse porque no me quedaba otra. No tiene ni... No tiene nada, es como con olor a cedrón, nada más. Oye, pero mire, Anfalia. Estamos muy pobres. Esa agua no tiene olor, no tiene color a nada. Nada, pues es agüita perra. Oye, pero igual sirven las agüitas perras. Sí, claro. Miriam, te cuento que ayer yo venía de regreso de trabajar alrededor de las 3 y media de la mañana. Oh, ya. La verdad, no es chiste y no se veía nada. Pero obvio. Pero nada es nada. La realidad es horrible. Te podría decir que un metro, por lo tanto, para conducir fue muy complicado. Claro. ¿Y por qué lo comento? No para que digan, no, aquí trabaja tanto. No. Pobrecita. Pobrecita. Todos tenemos que decir así. Pobrecita. Es para que tengan cuidado, porque de acuerdo a lo que acaba de aparecer en lo que mencionamos para hoy por la noche, debiera estar peor. Sí, claro. Lo que fue esta madrugada, digamos. Esta madrugada. Así es que, para que tengan ojo, porque fíjate, que en base a lo mismo que tú decías, también me recordé, hay muchos motociclistas que son absolutamente imprudentes. Sí, claro. Al lado de nosotros, cuando mi marido iba manejando, pasaban motociclistas que ellos veían lo mismo que nosotros, es decir, nada. Por favor, pensemos también al conducir que hay otras personas, hay otras personas que están esperando que tú llegues a tu hogar. Por lo tanto, uno tiene que cuidarse, uno tiene que cuidar al de al lado, ¿cierto? No hay que ser egoísta en ello. Señor Felipe, don Felipe, ¿podría burguetear en mi cartera mi remedito, por favor, que se me quedó y no lo he tomado y voy a caer desmayada en cinco segundos y medio? No te puedo. Cuatro. ¿Qué remedio no te tomaste? Tres. Dos. ¿A qué no se? A ver, no se desmayate. Muchas gracias. ¿Qué es eso? No, es un antibiótico que tengo que tomar por mis dolencias de viejecita. Oye, pero, ¿y eso te lo puedes tragar? No, pero... Miren, es así de grande. No, esto se echa en un vaso con agua y se toma, pero también se puede tomar con mucha agua, que es lo que yo voy a proceder a hacer en este minuto. O sea, en este minuto, en pantalla vamos a ver una persona que se va a atorar. O sea, un obisidio. Miren, es que yo no puedo creer que tú te... No, cuando... Mientras tú lees la primera efeméride, yo me lo tomo. No se vale. Yo quiero ver esto porque, o sea, que va a estar desconcentrado todo el programa, es que no puedo creer. Parece un ya está, señora. Así un tremendo. Bueno, por favor. Mientras tú lees la primera efeméride, yo me lo tomo. ¿Te vas a...? De verdad que sí. Ya, voy a creer que va a poder hacerlo. Traigan cinco litros de agua para que traguen esa tremenda pastilla. Ahora, chiquillos, mientras Miriam hace esta tremenda locura, partimos inmediatamente con el minuto del conocimiento. Vamos con la efeméride. 1986. Jorge Luis Borges, escritor argentino, recordado por su obsesión con el tiempo, la eternidad, el infinito y el destino. Sus grandes obras fueron El Alef y Ficciones. De gran profundidad filosófica debido a la ceguera. Quedó ciego como consecuencia de una enfermedad congénita que había ya afectado también a su padre. De su pluma salieron cuentos, poemas, ensayos y crítica literaria, pero eludió la novela porque se le antojaba un género subalterno e incluso despreciable. Fue traductor desde niño del fútbol y del fútbol opinaba. El fútbol es feo estéticamente. Once jugadores contra otros, once corriendo detrás de una pelota, no son especialmente hermosos. Ganó un sinfín de premios y reconocimientos por su carrera literaria. Sin embargo, le faltó adjudicarse el más importante de todos. El Nobel de Literatura. ¿Has leído algo de Jorge Luis Borges? Sabes que seguramente, fíjate, lo más probable que sí, pero sabes que te quería comentar también, Miriam, es que él fue inspirador del personaje Jorge de Burgos, el anciano de enorme erudición, no vidente, que controla la biblioteca de la abadía donde ocurre una serie de crímenes en El Nombre de la Rosa, el libro más vendido de Humberto Eco. Pero de eso te aseguro que tú sabes mucho más porque usted es mi enciclopedia. Es que además de todo el mundo conoce El Nombre de la Rosa por la película, ¿no? En realidad fue lo más cercano. Bueno, es la novela más famosa que tiene Humberto Eco y el personaje principal, el que está a cargo de esta biblioteca, en ese personaje, ese personaje fue inspirado en Don Jorge Luis Borges, escritor argentino. Qué lamentable, oye, que no se haya ganado el Nobel. Nunca se ganó, fíjate, el premio Nobel. Fue postulado varias veces. Varias veces. Pero yo creo que muchos pensaron que debió haberlo ganado. Seguro, sí, claro, seguro, seguro. Vamos a otra, mira, yo les cuento que en 1982, para que usted sepa, fue la rendición de las tropas del Estado Mayor Conjunto de las tropas argentinas en Puerto Stanley, capital de las Islas Malvinas, dos meses después de iniciadas las hostilidades entre Argentina y Reino Unido. El comunicado dice, el Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en el cual se establecen las condiciones del cese de fuego y retiro de las tropas. La guerra del 74 días, perdón, le costó la vida a 255 británicos y 649 soldados argentinos. Amén de esto, les puedo comentar que ustedes se deben acordar, en 1986 se realizó un plebiscito no oficial, se llevó a cabo este plebiscito donde el 96% de las personas estuvo a cargo de continuar con la soberanía británica. El 2013, a petición de Argentina, se renegoció la devolución de la soberanía de las islas, otro nuevo plebiscito, y el 99% ahora coma 83% en favor de seguir siendo británicos. Fue una quiebra muy heavy en realidad, hay grandes secuelas de esto, sobre todo porque después de cuando empezaron a hacer, cuando ya se fueron digamos los argentinos y empezaron a buscar cosas, encontraron que había muchos niños que venían desnutridos, que venían en mal estado, que venían muy mal en realidad de haber estado en la guerra, y resulta que les habían mandado cualquier cantidad de cosas, se encontraron hasta barras de chocolate que les habían mandado y nunca les llegaron a los soldados. Así que bueno. Y esos tantitos son bien importantes también a considerar. Pero sin embargo, todos los malvinenses quieren seguir siendo británicos y no pasar a ser de Argentina. Es una herida abierta para los argentinos de lo que estamos hablando. Así que mejor vamos a otra que es súper buena, en realidad es muy bonita la que viene. Vamos a la siguiente, esto sucedió en 1982. Lang Lang, pianista chino, considerado por muchos músicos profesionales y pianistas expertos, como el pianista más grande de la actualidad. E incluso ha estado comparado con pianistas como Frédéric Chopin o Fran List en 1999. Cuando tenía 17 años, tuvo su gran oportunidad. Sustituyó en último minuto a André Watts en un concierto que lo llevó a la internacionalización de su carrera como solista. Tocó el concierto para piano número uno de Tchaikovsky con la Orquesta Sinfónica de Chicago. Estuvo en el Teatro Municipal de Santiago en el año 2013 y confirman su vuelta a ese escenario para el 15 de agosto de este año. Escuchémoslo un ratito y veámoslo un poquito cómo actúa él, cómo toca. Ha sido acusado de ser un poquito melodramático en sus actuaciones. Tú lo ves ahí con el ímpetu, con la fuerza, cómo interpreta, ¿no? Pero en realidad, si bien es cierto, es considerado hoy día uno de los mejores pianistas del mundo. Imagínate que con 17 años recién partió en este concierto, que fue pura casualidad el destino, en realidad, que él pudiera participar. Pero lo mejor de todo para los melómanos, se confirmó hace como una semana, más o menos, que vuelve a Chile ahora al Teatro Municipal. El 15 de agosto. Así que el que tenga la oportunidad, compre luego las entradas, porque yo creo que ya no deben quedar. Ahora, lo bueno de esto es que fíjate que se pueden, estás a tiempo todavía de comprarlos, y que coticen, porque en una de esas de repente hay entradas que no son tan caras y uno puede ir a escuchar y disfrutar de esta música. Claro, claro que sí. En todo caso, es maravilloso. Y ahí está suavecito, ¿ah? Ahí estaba suavecito tocando, de repente hace unas cosas impresionantes, una performance. Y esta es otra fase también. Impresionante. Dale, a ver. Yo no alcanzo a darme cuenta ahí, él sigue siendo el pianista, ¿verdad? No es el chalista, ya. Qué buena, tocando música de cámara, espectacular. Los chiquillos, los chelistas son espectaculares también. ¿Te das cuenta que están con la espalda? No te escuché bien, Agustín. Están los tres de espalda. Claro, sí, pues no se ven entre sí. Lo cual es fundamental para cuando hay un conjunto de música, ¿no? Estarse mirando. Claro, para poder seguir los acordes y todo eso. Esta melodía es de una de las películas de James Bond. ¿De Evangelis? No, de James Bond. Ah, James Bond, ya. Creo que si yo me equivoco, algo de déjalo vivir y dejar... Bueno, y ahí se hace notar mucho más lo que tú mencionabas, ese carácter para tocar el piano de manera que lo hace distinguirse de otro. No se equivoca nunca, nunca toca la tecla de al lado, no puede ser eso, ¿no? Es como un robot. Ah, sí, claro. Ahora ya la reconocí. Míralo ahí, míralo ahí. Bueno, chiquillos, nos podríamos pasar en realidad toda la mañana escuchándolos, ¿no? Mira, es espectacular. Porque a mí, de verdad, señora, señor, si tienen la oportunidad de disfrutar del 15 de agosto o de cualquier tipo de música que lo haga, dése la oportunidad de que le guste. Le van a pasar cosas como a mí que se me paran los pelos. ¿Vamos con la otra? Vamos con la otra. Esta no tiene mucho que ver con música. En 1940, España ocupa Tanger, ciudad del norte de Marruecos, con una fuerza de 4.000 hombres procedentes de Marruecos español. En Marruecos se llama el nombre del sultán, incorporando así la plaza al protectorado. La ocupación cuenta con el consentimiento de Francia y el Reino Unido, ya que el gobierno español ha expresado su intención de respetar todos los derechos de las diferentes potencias con grandes intereses en la zona. Mira cómo España sigue siendo, tratando de colonizar en 1940, ya estamos, ¿no? Claro. Y se meten ahí, bueno, no voy a dar juicios de valor con el tema, pero para que usted sepa que hace muy poquito España ocupó Tanger, ciudad del norte de Marruecos. Bueno, España ocupa muchas cosas, ¿no? Vamos con la siguiente. Sí, vamos a la otra. Mira, es retarde, además. Es retarde. Entonces, vamos a ir con la siguiente, que sucede en 1928. Nace en Rosario, Argentina, Ernesto Che Guevara, revolucionario político, escritor, periodista y médico argentino cubano, comandante e ideólogo de la Revolución Cubana. Su figura como símbolo de relevancia mundial despierta grandes pasiones en la opinión pública, tanto a favor como en contra. Para muchos de sus partidarios representa la lucha contra las injusticias sociales, mientras que sus detractores afirman que el Che fue responsable de varios asesinatos y un mal ministro de industria. Su retrato fotográfico, obra de Alberto Corda, es una de las imágenes más reproducidas del mundo, tanto en su original como en variantes que reproducen el contorno de su rostro, para uso simbólico, artístico o publicitario. Ahí estamos viendo la fotografía a la que tú haces mención. Y es la misma que está ahí entonces en La Habana. Ahora, Miriam, ¿sabes qué? Para mí yo no sabía que era médico. Sí, pues, sí. Eso yo no, eso lo desconocía. Sí. Yo creo que forma parte un poco del mito romántico hoy día el Che Guevara, ¿no? Qué buena definición la que da, porque fíjate que hasta el día de hoy uno ve esa imagen en muchos lugares. Esa imagen es... Jóvenes con polera. Es absolutamente icónica, es un hito, digamos, fotográfico, fue un asiento fotográfico de ese señor que estás viendo ahí. ¿Vamos a otra? Vamos con la otra. Un poquito más lejos en el tiempo. En 1868 nace en Viena, Austria, el médico Karl Landsteiner. Premio Nobel de Medicina en 1930 por descubrir y tipificar los grupos sanguíneos y su compatibilidad para llevar a cabo transfusiones de sangre, lo que salvará muchas vidas. Clasificará los grupos sanguíneos en cuatro grupos, A, B, O y AB. También demostrará que la poliomielitis es infecciosa. Mucho más tarde, junto con Alexander Solomon Wiener, descubrirán la existencia del factor resus, o RH, en la sangre. Volvemos a lo que hemos comentado varias veces. ¿Cómo hay gente que tiene ese espíritu de investigación, esa posibilidad, ese talento, no? Que debe ser... A mí me impresiona mucho porque debe ser... Porque yo no lo tengo nomás, no? Así que, bueno, eso. Y hasta el día de hoy. Lo seguimos utilizando. Esos términos, ¿cierto? Escondí mi teléfono porque está sonando. Vamos a la próxima. Y entonces vamos a la otra. Porque esto es en 1864. En Marbreit, Baviera, Alemania, nace Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán que identificará los síntomas de la enfermedad neurodegenerativa que llevará su nombre. En 1992, la Organización Mundial de la Salud definió la enfermedad de Alzheimer como una dolencia degenerativa cerebral primaria de teología desconocida. Que presenta rasgos neuropatológicos y neuroquímicos característicos. En términos funcionales, la enfermedad de Alzheimer es el deterioro global de todas las funciones corticales superiores, incluyendo la memoria, la capacidad para resolver los problemas de la vida diaria, la ejecución de las habilidades perceptivas y motoras aprendidas y el control de las reacciones emocionales en ausencia de un intenso embotamiento de la conciencia. Bueno, acá tenemos cierto... Mira, acá define claramente esta enfermedad que tanto hemos comentado en relación al Alzheimer. O si, o si uno hace muchas bromas todos los días, dice, oh, me persigue el alemán, o ya me agarró, digamos, ya no que me persiga, ya me encontró, ¿no? Pero, por Dios, la enfermedad tonta, la enfermedad... Bueno, esperemos que luego ya se encuentre algún tipo de cura para este mal. O para mitigarlo un poco. Por lo menos retrasarlo, no sé, algo. Pero hoy día, chiquillos, yo les puedo contar que justamente por el descubrimiento de este señor Carl Lanz Steiner, hoy día se celebra, según la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial de Donantes de Sangre. Indicaciones generales para ser donante de sangre. Hoy día, tener más de 18 años y menos de 65. Si es la primera vez que dona, la edad límite es 60 años. Gozar de buena salud. Pesar más de 50 kilos. No estar en ayunas. No haber tomado alcohol, ni haber fumado marihuana en las últimas 12 horas. No estar embarazada o lactando. No haber tenido hepatitis después de los 12 años. Deben tener, haber transcurrido más de 3 meses desde la última donación, si es varón y si es mujer, más de 4 meses desde la última donación. Así que hoy día, recordemos esto, que no solamente cuando hay alguien que esté en urgencia para ir a donar, sino que hay que hacerlo en forma más o menos continua. Los bancos de sangre necesitan tener, por si acaso sucede cualquier cosa, necesitan tener sangre en sus bodegas, digamos, a disposición. Aparte que recordemos que nunca sabemos cuándo nosotros podemos también necesitar. Cuando nos va a tocar al revés. Y nos va a tocar a nosotros ser los que estamos pidiendo y no solamente ser donantes. ¿Cuántos anuncios ahora uno ve en Facebook, por ejemplo, que es algo más espontáneo que uno ve en las redes sociales? Por favor, ayuda para tal persona, por favor, para mi hijo, para mi abuelo, para... Entonces, es un día importante para dar una vuelta, ¿cierto? Sí, ir a ayudar. Oye, ¿encontraron el video de Firulay? A ver, veamos, para podernos ir a comerciales, este delincuente que pillaron por ahí, no sé si lo tienen a mano. Mira. Con una bolsita de, con una bolsita de su alimento, el muy chanta. A una veterinaria. A una veterinaria, no, fue a un supermercado. Ya. Mira, y se va ahí el muy frisco. Y mira cómo termina agradeciendo. Viviste levantó la patita. Hizo un recreo ahí entre medio. Yo no había visto esto. Es muy gracioso. ¿Qué? Oye, pero... Pero qué gracioso. Ese fue un buen robo. No lo van a meter preso, ¿cierto? No, yo creo que no. Yo creo que ya se lo comió. Oye, vamos a una comerciales. Vamos a una comerciales. Ya que estamos más atrasados que no habiendo. Vamos a una comerciales. Vamos.